Que obola sabanita que tranza, bienvenidos a un vidazo más, hoy nos encontramos en Mérida, Yucatán vimos a dar un showcito que se puso de pocas pulgas y hoy estamos aquí para calificar este Airbnb donde nos estamos hospedando, así que bienvenidos a este video calificando Airbnb mi gente el precio de este lugar es de 1637 pechereques, lo que equivale a 327 pechereques por persona así que acompáñenos en esta aventura y vean si les conviene o no hospedarse en este Airbnb aquí en el mero Mérida mi gente, miren nomás, vamos a enseñarles este Airbnb en el que nos estamos quedando en Mérida, Yucatán esta es la entrada, es un lugar muy flaquillo pero bastante largo, como mi porronga, es la descripción de este lugar y de mi porronga, aquí tenemos un poco de arte, miren mis santos, es un cuadrito, no sé qué técnica hayan usado ¿cómo se llaman estas madres? como te vas acá peinando, despeinando, despeinando, despeinando ah mira, tiene aquí el nombre, obra hacia el cielo rojo, autor Santiago Villalobos, técnica, instalación se me fue el nombre, se me queda de la técnica de instalación periodo contemporáneo, precio, ah 90 dólares mi mai, 90 dólares el cuadrito y por si alguien se anima, aquí, yo le voy a poner aquí, hay que poner un papelito y lo voy a poner aquí traigo dos y me re, traigo 250 mi mai, los tomas o los dejas de este lado tenemos más arte y todo, lo visnean wey este está en 170 dólares, el ángel de luz wey ese gordito del Bogart, ese no, creo que no lo venden, y ahí tenemos ese en 600 dolarucos 600 dólares es bastante dinero, son como 12 mil baros wey yo por eso no daba más de 300 pesos wey, pero igual yo no sé de arte, hay que nos diga la banda si sí valen los 12 mil baros o se están manchando acá ahorita les voy a enseñar más a fondo, pero también hay más cuadritos wey, hay bastante decoración ah mira papi, aquí está como para darte la bienvenida en la casa wey como un mensaje de los dueños de este lugar, que es la casa Galería Ángeles ahí te explica qué es lo que contiene en español, en inglés, para la bandita de la Unión Americana y aquí tiene también su plantita artificial en botella de herradura mi mai como esos barberos wey que tienen en su barbería, su Jack Daniels wey ahí te echan el agua no, para el cabello wey, ahí te echan en su Jack Daniels mi mai que tú sabes mi mai, que si llegas con el que te corta el pelo wey, con tu barbero y ese wey saca el agua de su botellita de pomo de Jack Daniels, ese wey te cobra barato wey sabes que hay el certificado de humildad mi mai, aquí tenemos otro cuadro wey mira mi mai, aquí tiene su sillita wey, está bien cómoda esta sillita mi mai aquí tienes todo, aquí te pones tu cenicero, para tu tabaco, aquí tu vasito, tu cheve wey aquí te la pagas bien a gustar mi mai, aquí tiene nuestro detalle que es crema el rosa Venus que no puede faltar, jaboncito de hotel barato nuestro champusito wey, esta pasta de dientes mini nunca la había visto mi mai no es una lavada, yo que soy de dientes generoso nada más me dura una lavadita mi mai y este, nuestro café wey azúcar, ah mira replante para mosquitos este si nos lo vamos a llevar mi mai, este es bastante útil wey si está viendo la señora o señor que me rentó este Airbnb nos lo llevamos con nosotros porque este hace bastante falta mi mai ahí que me pican los moscos bien machín, si me lo llevo wey ahorita iremos a la parte de arriba que es donde están las habitaciones pero mientras les enseñaré esto que es el espacio del comedor y como comedor, cocina y la salita mi mai, acompáñenme mi mai aquí contamos con esta decoración, a mi se me hace bastante piterita wey emulando a la reina Isabel que en paz descanse recientemente wey no es la reina Isabel pero si se te hace chido a mi misa entonces eh no se ve culero si es una plantita, mira con estas plantitas sería curiosito wey ah eso si hay que decir que tenía nuestras papitas de cortesía unos chetotis wey que luego luego le dimos en la madre y estas papas este paps como el buen viejo calvo que también nos está acompañando en este viaje y nos dejaron dos aguas y ya lo que les enseñamos el champusito y todo eso que eso los primeros Airbnb en los que viajábamos todos traían wey todos te dejaban esos detalles y últimamente ya Nelva wey ya como que ni jabón wey, no tiene ni champú ni nada, ni toallas wey cámara banda aplíquense porque si les está fallando pero este no sabemos de las toallas pero champú y todo eso y estos pequeños detalles si los tiene wey que estas papitas también hay que decirlo se ven bien viejitas wey ya se ven bien viejitas esas papas wey a ver cuando caducaron creo que si tanto ya caducaron o todavía les falta no todavía les falta no como necesito wey pues no vean caducaron el 14 de julio del 22 mi mey que bien caducaditas vean para o sea el detalle lo tuvieron al menos wey aquí tiene su mesita mi mey un catálogo de productos yucatecos que ya lo ojeamos y trae aquí vean un par de cosas su pasaporte yucateco mi mey sus bufanditas wey cosas típicas no su hamaca wey cuadernos de batería su decoración dentro de la guitarra mis santos para que al rato te saques las chulas wey unas bolitas chicas como el señor como el profesor jirafales wey que no subió su patita wey no le rascaba y le pegaba la lira no le tocaba y ya bueno aquí tiene la maca wey tiene esta maca mis santos que esta va en la parte de afuera y tiene los ganchitos para que la colguemos ahorita les vamos a enseñar donde va esta maca la vamos a sacar y aquí tiene sus paraguitas y sus trastecitos básicos que nos pueden servir bastante ahí esta la indicación de que no se puede fumar no se puede fumar en esta tiene como pisadas no aquí wey que vergas wey una suela de zapatos wey quien chingas está wey lo tenian bien cargado aquí wey ahhh me maría purísimo aquí esta la parrillita con certificado de humildad mis santos esta muy morrilla mis santos nada mas es de dos wey es para calentar tus tortillas y tu guiso no mas un poco de decoración botellitas wey decoración básica pero pues que no se ve mal cafetera ah mira todas sus especias mis santos eh aquí todo lo que quieras guisar aquí tienen para condimentarlo ves esta chido wey la neta y aquí su aceitito palillos todo tipo de salsas wey para que prepares un buen guiso esta chingona eh esta muy sencillita pero siento que trae lo necesario no mis santos como ves aquí tenemos una sala que se las vamos a enseñar muy rápido es una sala muy pequeña mi may tiene este sillón que es como para dos personas yo creo para dos personas o un big a fashion aquí esta este silloncito un banco mi may y aquí tienen su tele wey un televisor que se ve chévere es un smart tv ahora vamos a prenderla a ver que que buscan los huéspedes aquí en este cantón las clásicas ¿no? las del libro de texto mira el Bad Bunny el Bad Bunny nunca falla wey Bad Bunny el Luisillo el Pillo también todos ahhh los hermanos de leche wey wey me da gusto ver a los colegas en las búsquedas de youtube ¿no? vamos a apagarlos para no gastar la luz a lo pendejo y aquí tiene su refrigerador papi esta bastante limpiecito últimamente nos ha tocado mi may no hemos grabado algunos serbian bees porque hemos tenido otras cosas que grabar en los lugares a los que vamos pero nos ha tocado que nos dejan sobras de comida wey sobras de comida va que como salsa bien vieja o sea como así que se fueron los anteriores y la dejaron ahí wey y así te las dejan wey para no le da una limpieza al refrigerador este está completamente limpio mi may tiene sus trastes, su horno y su ventilador vamos arriba y después les enseñamos la zona de la mini alberquita ¿no papi? manita antes de subirme en este cuadro wey no, ese es bien diabólico mis santos ¿a poco no wey? si me decimos que te voltean a ver que vas pasando wey que las vas pasando y te voltean a ver así de rabillo de ojo wey como los del dross wey vamos para arriba mis maiz ya llegamos aquí en el bofie wey de subir las escaleras más cuadros, un poquito más de la misma decoración del estilo de esa artista llamada Kelly tenemos este cuadro con platitos que la gente están curiositos esta lámpara ¿cómo la ves mis santos? ¿estás chida? ¿regular? ¿Arizona? no, si se ve chida wey si se ve chida va, eso de la jaula de una lámpara se ve mamalón wey me latió y bueno voy a robar esa idea para cuando construya un cantón eso se ve chévere aquí tenemos esta pared también se ve chula wey el piso acá arriba es como, no sé cómo se llama ese material pero es de herrería wey no sé cómo se llama ese estilo más bien está bastante chiquito pero siento que nos podemos acomodar bien como les digo, esta es para 5 personas mi maiz y vamos a la primera habitación porque en la otra dicen que se aparece un viejito wey dicen que se aparece un viejito en la otra habitación wey que luego te asustes a su... a ver, vamos a verlo ahí está el santos ahí está el viejito ahí está el viejito viejito cachondo wey dice que luego a medianoche se le empieza a jalar wey que se aparece y se le empieza a jalar frente a ti wey se queda así bien serio aquí está mis santos esta habitación que es compartida aquí hay una litera en la parte de arriba duerme uno aquí abajo duerme otro y yo creo que a tener prendida esta madre si no se encierra un calorón de la chingada ahí abajo no tiene o no lo hemos encontrado nada más está el ventiladorcito wey pero se encierra el calor machina y más porque es un lugar pequeño mi maiz aquí tenemos una pequeña vista no nos alcanza a ver pero es una ventanilla wey y afuera está todo inundado nos tocó la de malas va mis santos mira, mira mi maiz mira mi maiz para que nos sintamos como en casa inundado de la madre de este cantón bueno la cuadra no el cantón no pero la cuadra está bien inundada wey es un cuarto pequeño como les dije traigo un banquito aquí para poderse a platicar con tu compa wey unos cajoncitos para tus prendas y una cobija que me imagino que ya llevan aquí tres años enrolladas porque quien chingados quien demonio se va a tapar en Mérida y Yucatán con esta temperatura si está lloviendo allá afuera mi maiz y pinche calorón que está haciendo estoy sude y sude ahora imagínate cuando hace calor no hombre pues vamos al otro cuarto donde está el viejito vamos aquí primero antes de entrar al otro cuarto al bañito mi maiz aquí está la regla cabrón tres tres temperaturas wey una es fría caliente y la otra es de de chocomil creo que se estaba de chocomil mis santos y miren wey aquí wey que vista tan culera wey esas chichis que ustedes ya la vieron en el canal de cristian mesa en el anexo ya el santo se volvió adicto a presumir las chichis ya no tardan en abrir su OnlyFans porque este wey ¿cuánto pagaría por estas sobres mis maiz? estas buenas sobres ¿cuánto pagaría con pelito en tu echa y toda la cosa? sus tres pesos ni cinco pesos dice el santo acabo de encontrar una toallita como el Ramoncito wey Ramoncito de Culiacán no nos perdemos sus videos aquí tenemos nuestros varios papeles de baño wey y el baño limpio le damos el punto de limpieza no mi santo está chingón es un baño muy pequeño wey y eso sí es un baño para cinco personas siento que sí va a dar falta uno wey el baño está bien pero es muy poco baño para tanta gente cagona que vino a este viaje nada más vamos a estar un día aquí wey pero sí se necesitan al menos uno quiere cagar y otro bañarse wey sí necesita mínimo un medio baño y un bañito aparte ¿no? vamos al otro cuarto mis santos y después enseñarles la pequeña alberca que tenemos acá y la hamaca y esa zona para cotorrear este es el otro cuarto mis santos que tiene una cama matrimonial y un sofacama que pues aquí se pueden acomodar tres personas también tiene su climita wey para que no pases el calorón y aquí un poco de literatura mis santos el sofocles el chipocles puro clásico puro clásico aquí mi may tu cajita fuerte wey que esta cajita fuerte mi may si un ratero llega ya nada más piensa wey si llega un ratero y aquí puedes todas tus cosas de valor mi may el ratero ni se molesta wey nada más la agarra y se lleva todo wey cámara buena noche ahí nos vemos ya nada más llega a su casa wey un pinche un cincel aquí de este lado mis santos pinches martillazos y la desarma ya saca todo mi may les falta les falta malicia aquí en Mérida eso sí eh aquí está la camita que te decía una cobija que nunca nos vamos a tapar mis santos aquí tenemos otras dos cobijas que igual se van a ignorar cojincito está cómoda wey un escritorio aquí wey para por si quieres chamar el rato de santos que suba un videazo o que edite este que están viendo ustedes aquí aquí les desea les desea con C mira leen muchos muchos de Don Quijote y todo pero sus faltas de ortografía me oye les desea una feliz estancia gracias por su propina limpieza thanks for you tip clean o no les han dejado ni una propina wey porque ya se ve bien viejito wey o si te dejan wey pues invierte el otro sobre si te dejamos una propina wey otro ciento de sobrecitos wey otra va a salir tan caro ya este se ve que en su momento en sus años de nuevo wey fue sobre color manila wey esto es una flema creo que estoy agarrando la parte donde le escupieron una flema ahí está tu propina wey pues ahí la dejamos mis santos para seguir la tradición tú ya tampoco le voy a dejar propina a mi madre y para no perder la temática de este cantón pues un poco más de arte este lo venden en ay wey como se llama todo el ciento cincuenta us dólares que equivale a tres mil pechereques si lo quieres en tu sala mis santos tres mil pechereques pues ahora sí mis santos vamos a darle a la parte del entretenimiento allá atrás en la alberquita esta es la zona de para contorrear con tu bandita y tenemos esta sombrillota sus cuatro sillas su mesita para que pongas ahí tu cheve que pongas ahí tu bajoncito tu comida tu botana aquí estos mendigos ya luego luego le estrenaron el cenicero wey se echaron su tabaquito ah mira ahí tiene aquí tu regadera mis santos no creo que sirva a ver wey métete mis santos no estás pendejo uuuh se sabe el chisguete sabe el buen chisguete wey aquí para que te enjuagues después de salir de la alberquita mi may vamos a colgar la maca vente mis santos ahí está ay parrino parrinazo mira nada más mira nada más hasta aquí quedamos tú y yo bien empernados mis santos aquí caben más de un cristiano wey aquí estoy aquí toda la máquina ahorita aunque esté lloviendo de cinta rico vas entonces porque está un calorón de la chingada wey pero mira aquí te aplastas mi may tu cheve de un lado wey tu tabaquito wey tu tabaquito wey a toda la máquina wey aquí tu bolsita de cacahuates wey de cacahuates con cáscara wey de señor wey lo agarra así con los nudillos como buen señor aquí los que lo agarran lo truenan y vámonos va para dentro sus pistaches wey y pues bueno miren aquí al ladito está la mini alberca que mini entre comillas mi maya o sea aquí caben bastante bien que cuatro o cinco seis cristianos wey seis cristianos ya si la quieres aperrar wey aquí caben otros tantos wey esta es la alberquita mi maya nosotros aquí vamos a estar muy poco tiempo pero se hubiera estado chingón clavarnos si no igual wey si deja de llovernos clavamos vean la noche regresando del show en Mérida que les pronostico que se puso de poca madre porque ya está lleno está sold out va a ser un showsazo ahí igual les metemos unas imágenes ¿no aquí mis santos? estamos cerrando la fiera nacional aquí en Mérida y se puso el cotorreo pues ya vieron mis maiz como se puso el cotorreo y aquí también en la noche va a haber más cotorreo en esta alberquita que está bien perrona un dato que les iba a dar mi may la medida del ancho de esta casa es muy flaquita ¿cuánto le calculas tú mis santos? unos dos unos tres wey ¿te ves? ¿tres metritos? lo que tenía tu puesto del tianguis wey sus tres metros wey lo vas a medir así con pasos como delegado de tianguis wey acá de si con sus tres wey trae sus tres a ver voy a vamos a sacarle la cinta métrica la tecnología Televisa Deportes para ver cuánto mide mi may vamos a usar de la tecnología mide mis santos aquí a ver aquí está este punto bendita tecnología wey 290 290 si tres metros mis santos un mes te estoy diciendo tienes buen ojo de delegado 2.94 wey que es una casa un poco más flaquita que las del infonavit ¿no wey? las del infiernavit diría el profe Rudolf Rivera que en paz descanse ese mero profe una del infiernavit está un poco más ancha que esta wey pero que bien organizada wey y pues nosotros ya vamos a despedir este videazo no sin antes decir los puntos y la calificación que se merece este B&B aquí en Mérida Yucatán y gente vamos a darle los 13 puntos que vamos a calificar en este B&B aquí está apareciendo toda la lista de los puntos que vamos a calificar en este hospedaje en el que nos quedamos aquí en Mérida Yucatán llamado Casa Galería que le hace honor a su nombre porque tiene bastantes cuadritos por todos lados y además los bisnean por si ustedes están interesados también se los venden mi magia el primero es la limpieza lo veo chido nos recibieron muy higiénicos todo el pedo así que ahí si tienen su puntazo el segundo es el precio el precio yo también lo veo chido es de 1637 pechoreques con 14 centavos esto equivale a 327 por persona yo digo que si vienes con varias compitas está bien te quedas 5 días te gastas tus 1000, 1500 más o menos lo veo chévere la atención los anfitriones también se portaron de maravilla tienen su puntazo extra mi magia la expectativa contra la realidad si tú llegas aquí el lugar está de poca madre está muy a gusto está muy cómodo está perrón pero en las imágenes si se ve todavía más chido de lo que se ve en la realidad así que ahí lo dejamos en medio puntito no en un punto completo ni tampoco le quitamos el punto medio porque si se ve más chulo en las fotitos que aquí ya cuando llegas al lugar la televisión jala chido se ven los canales hay buen internet buena velocidad like las habitaciones aunque están pequeñas también están chidas y tienen su aire acondicionado que eso nos ayuda bastante like el colchón no está malo pero tampoco es el más cómodo del mundo como el regular como el que tienes en tu cantón así que se lleva su medio punto el baño el baño está chido está muy limpio como lo vieron ustedes pero siento que es es 5 personas y nada más un baño si queda de ver para cualquier cosa para ir al baño para lavarte los dientes para bañarte si siento que un baño es muy poco para 5 personitas la sala y el comedor está chido el comedor pero la sala es esto donde estoy sentado así que es una sala muy chica si quieren ver aquí tus compas varios la tele si es un lugar muy pequeño mi mai solo para 2 o 3 personas así que se llevan su medio punto la cocina está equipada siento que tiene lo básico buenas cosas sus dos parrillitas sirven así que la cocina está chingón las amenidades como lo vieron también están perronas tu hamaca tu alberquita está toda madre el espacio de allá atrás es mi favorito de la casa podría decir así que se llevan su puntazo el estacionamiento está muy pequeño pero cabe exacto un carro ya está su paro porque aquí todas las casas son muy pequeñas y casi todos dejan su carro en la calle y que ya tengo estacionamiento es una ventaja así que like y el wifi no es el más rápido del oeste mi mai pero si es un wifi que te jala chido sirve para subir algunos videillos no se alenta y la tele jala bien así que el wifi también se lleva su puntazo en resumen este Airbnb se lleva bastantes puntos mis santos 10.5 de 13 puntos que se puede llevar así que creo que es un buen hospedaje buen precio y si ustedes vienen a Mérida y Yucatán es una buena opción para que ustedes se queden aquí descansen un buen ratillo y se olviden de todos sus pedos que traen de todas sus deudas olvídense todo eso y relájense aquí echen su tabaquito métanse a la alberca y disfruten de este chingón hospedaje nosotros ya nos movemos nos pasamos a retirar pero no si dantes vamos a tocar una rola mis santos vamos a tocarles una rolita aquí para eso nos dejan la lira mis santos si esta firma va a poder el discrespo el discrespo hacer un tributo al maestro manzanero de esos que ponen acá su entre tú y yo esta chida ¿cuál otra vez saben del maestro manzanero se andaba comiendo el maestro manzanero verdad de dios si se andaba comiendo igual hay dos chaparritos vergones ya señor hasta la fecha está guapa igual está cabezón de los dos chumpas como comiendo vamos a recordar un poco del maestro manzanero como cantaría Julieta Venegas esta canción del maestro manzanero como la cantaría grupo firme es la canción del maestro manzanero cantada por grupo firme ya nos vamos a la verga vamos a seguir cotorreando estamos a nada de subir al show bueno de irnos para el show me pego un baño y nos vamos para allá gracias Mérida para toda la bandita que fue al evento síganos en nuestras redes sociales aquí están apareciendo no vismáis y si ustedes tienen ganas échense un maratón con los videos que les vamos a dejar aquí al final en estas dos orillas del video vayan a las demás fechas que faltan solo queda Chimalhuacán solo queda la Ciudad de México el último show que vamos a dar con esta rutina ya nos pasamos a retirar con la gira con certificado de humildad y a lo que viene y eso sí no se vayan a perder nuestro primer especial de comedia que se subiera aquí al canal de YouTube 25 de septiembre domingo 25 de septiembre show de stand-up con certificado de humildad no se lo pierdan activen la campanita para que sean de los primeros en verlo reaccionen y les vamos a andar diciendo que dinámicas vamos a tener para ustedes para toda la bandita que nos apoye viendo ese especial y compartiéndolo y todo el pelo nosotros ya nos vamos no sin antes decirles entre tú y yo yo soy de los que le toca acá con no hay nada personal cámara bandita cuídense mucho síganle echando el certificado de humildad ¡AHH! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! Gracias por ver el video.